lo vamos a hacer con el Dr. Francisco Venturini, politólogo de la Universidad de México, para analizar concretamente la profundidad o no, la seriedad o no, el contenido intelectual y político del discurso presidencial. Dr. Venturini, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, ¿cómo anda? Hola Ricardo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, bien. Bien, mirá, bueno, como vos lo mencionabas, siempre las aperturas de sesiones legislativas tienen las miradas puestas de todo el arco político, de analistas, de todo el círculo rojo. Me parece que no fue una apertura de sesiones legislativas más, como acontecimiento político tiene diversas aristas para analizarlo. En primer lugar es entender el contexto que nos define la cancha donde se llevó a cabo el discurso. ¿Cuál era el contexto político? Era un contexto de un gobierno que llega a días de un escándalo por el tema de las vacunas, intenta relanzar su gobierno, ¿no? Se vuelve a inclinar hacia el nicho kirchnerista, impulsa un fuerte contraste con lo que fue el gobierno de Mauricio Macri. En ese contexto, el primer pilar que podemos marcar es decir, establece un fuerte contraste con el gobierno anterior. Me parece que como el kirchnerismo acostumbra hacer, intentó marcar un hecho político, marcar el rumbo y sobre todo hablarle a su círculo, a sus identidades de kirchneristas. Tuvo muchas distancias con aquel apertura del 2019, que parece muy lejana, ahí en el 2020, donde hablaba de una Argentina entre todos. Esta apertura de sesión es más que el entre todos, marcó el entre nosotros, me puedo llegar a mencionar. Dos pilares, dos temas fuertes en el discurso. Uno que fue el frente judicial, la cuestión económica, muy light, frente a lo que fue el vacunatorio VIP. Un discurso poco conciliador. Ahora, Francisco, yo decía una cosa. El ataque a la justicia viene precisamente en un momento donde el acontecimiento más importante, en este caso judicial, ha sido la condena a Lázaro Valls y prácticamente toda su familia, de 12 años, precisamente al hombre que fue el socio de Néstor Kirchner o el hombre que manejó la obra pública en la época de Néstor Kirchner. Me da la impresión de que eso hirió o por lo menos acosó la susceptibilidad del gobierno y particularmente de Cristina Fernández de Kirchner, porque lo que precede a todo eso es un juicio que está ya precisamente por salir, se está ejecutando, que es el de vialidad. Digo, esto puede haber influido de alguna manera en este ataque virulento, con actitudes que usted conoce perfectamente bien, son absolutamente inconstitucionales, más allá de la perborragia que puede emplear Parrilli para decir vamos a formar una comisión bicameral, vamos a seguir a la justicia. Es decir, hiriendo prácticamente la sentencia de Montesquieu de la División de Poderes. Fue muy claro en el discurso del presidente el volver a recostarse sobre el kirchnerismo duro. En primer lugar, avanzar sobre la institucionalidad que tiene que ver con la justicia. Sobre todo la cuestión judicial, un tema, me parece, centrado en la agenda política actual de la Argentina. Y me parece que el kirchnerismo y la oposición van a tener un dilema muy fuerte sobre cómo tratar un tema judicial en un proceso electoral. Fue muy claro Fernández cuando plantea que el poder judicial está en crisis. Sí, hay un cierto consenso que hay, que necesita una reforma, pero me parece que el debate de la reforma de un poder republicano en un proceso electoral es volver a las iniciativas del kirchnerismo de vamos por más, redobla la apuesta después de un escándalo. Claro, claro, claro. Y además pone en peligro la institucionalidad, que me da la impresión es un elemento importante por lo que usted decía, la ausencia de comentarios económicos, proyectos económicos. ¿Por qué? Da la impresión, si no hay institucionalidad, si no hay justicia, las inversiones en la Argentina hay que descartarlas absolutamente. No, y en lo económico fue muy claro el presidente. No le habló al círculo privado, sino que planteó que lo central de la economía va a estar en la aula pública. Eso marca una agenda de la economía movilizada, motorizada por la obra pública, donde el sector privado directamente no se lo, en algunos pasajes, de manera bastante liviana, se habló del consejo económico, pero no hubo medidas, ¿no? Sino que el eje económico fue el contraste y la búsqueda del enemigo a través de la relación que tuvo el expresidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional y el impulso de la causa penal que anunció Alberto Fernández en la apertura de sesiones. Es la primera vez que en un discurso, para que tengamos dimensión de lo que estamos hablando, es la primera vez que en un discurso presidencial un jefe de Estado denuncia a un exjefe de Estado que lo va a investigar la justicia federal. Sí, sí, de todas maneras, si uno tiene que recurrir al argumento que utilizó Fernández para criminalizar la acción o la gestión de Mauricio Macri, se puede, de alguna manera, tomar elementos de, en su momento, lo que sucedió en el gobierno tanto de Cristina Fernández de Kirchner como de Néstor Kirchner, es decir, devolución de favores que no hacen, digamos, no convienen en un momento donde todavía no se ha arreglado con el Fondo Monetario Internacional ni con el Club de París, ¿no? Claro, yo si le tuviera que poner un título al discurso del presidente le llamaría el reverdecer de la grieta. Me parece que a Alberto y a Cristina se recortaron en su lado más cómodo, esa grieta que es la división binaria, maniquea de la sociedad argentina donde entre kirchneristas, antikirchneristas, imagino que imaginan un escenario político de fragmentación dentro de la oposición donde están apuntando puntualmente a las bancas que se renuevan, solamente están donde va a haber el proceso electoral, va a estar provincializado en determinados lugares con un discurso nacional y hoy la grieta le sirve, ¿no? La grieta sobre todo para, después de un gran escándalo, volver al discurso de identificación que tienen con su electorado. Claro, hoy la grieta sirve y contrasta con aquella visión dialoguista que usted mencionaba de la apertura de sesiones del año pasado. Precisamente creo que la grieta, digamos, resultó el fundamento para poder de alguna manera poner en evidencia la campaña electoral que la campaña electoral se había lanzado. Ahora la pregunta es, ¿la grieta lo favorece a este gobierno o necesita concretamente de un fuerte componente económico para llegar a octubre en buenas condiciones y con el problema de la inflación y la pobreza resueltos al menos como alternativa viable? En primer lugar, bueno, la realidad siempre es compleja, no hay una sola variable que explica la realidad. El primer elemento que necesita el gobierno es tiempo, más aún después de salir del escándalo. Lo que no queda claro en el gobierno nacional sí es, si quiere volver al libreto del año 2005 o 2006, donde la política era la política del conflicto, donde se legitimaba lo político por sobre lo económico, es decir, cuando la economía no florece, si no se dan los indicadores económicos, como la mayoría de los economistas plantea, yo imagino un kirchnerismo recortándose más sobre el núcleo identitario, donde lo político moviliza y argumenta más que lo económico. Doctor, le agradezco mucho la gentileza, vamos a seguir en contacto, porque creo que esta visión política que tiene usted mirando futuro es interesante y de alguna manera amerita volver a conversar sobre este tema. Estamos ya lanzados a una campaña electoral, esto último que decía usted, el tiempo que necesita el gobierno para llegar a octubre con, digamos, condiciones económicas favorables y apagando un poco los incendios que se presentan en forma permanente o periódicamente, son de alguna manera causales para el análisis futuro. Le agradezco mucho la gentileza, doctor Venturini, muy amable. No, no, gracias a usted, Ricardo, estamos en contacto. Gracias.